Lucha, la guarda, si no fuera así, aceptará la derrota con dignidad, con respeto al adversario, a los compañeros y a estos públicos. Pero sobre todo, para el que la quinta va a compartir con ustedes, la herida del espectáculo del Perfeo. Los guerreros de Guadalcanza, los guerreros de Guadalcanza, los guerreros de Guadalcanza. Señoras y señores, le den aplauso a los guerreros de Guadalcanza. Le den aplauso, le den aplauso a este Comandante. Le den aplauso por favor, Borrell West. Le den aplauso. Le den aplauso. Le den aplauso, le den aplauso a los guerreros de Guadalcanza. Pincera, un famoso chinovino, ¿sabes? Nosotros tenemos ahí, le den aplauso. Le den aplauso, le den aplauso. ¡Nuestra cuenta que se van a estar! ¡Atacado a todo! ¡Atacados a todo! ¡Atacados al fantasma! ¡Atacados al sentido! ¡Atacados al fantasma, muchachos! ¡Atacados al fantasma! ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agra! ¡Luz final de los espectáculos! ¡Lo que se necesita en la franza! Para buscar al segura y gustar la excepción de seguridad ¡Luz redteros de tregua santa! ¡Crutinativo! ¡El estilo de Capriano! ¡Está haciendo l Word knot! ¡L'Agui es que no hay que registrar la vuelta! ¡Toma! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Toma! ¡Patín! ¡No me está acabando! ¡No me toques! ¡Estoy teniendo en la cámara! ¡No te sigue haciendo en el pearo! ¡No me atreves a brazo! ¡No me atreves a brazo! ¡No me atreves a brazo! ¡Es un cien! ¡No me atreves! ¡Estoy teniendo en la cámara! ¡Vamos si fuera tan mal! ¡No! ¡Lucimos con el atapado! ¡Es Celestín, Celestino! No se escucha tanto. No se escucha tanto. ¡Eso! Vaya fortaleza de este tremendo brazo. Soy la Fabiana, el delight, el factor. Ya lo pared, ya lo pared. Por ahí está, cuidado, cuidado. Este es el primer paso de integrar. Cuidado sharp, cuidado. Este es el segundo. Es el segundo paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atañemos allá! ¡Fantísimo! ¡Atañemos allá! ¡Fantísimo! ¡Atañemos allá! ¡Atañemos! ¡Solidó! ¡Solidó! ¡Ca va a partir! ¡No caen aquí! ¡No caen aquí! ¡No caen aquí! ¡No caen se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No caen aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No está casando no! ¡Estame de esta mañana! ¡Vamos! 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 ¡No llegué a included! ¡No es восlarga! ¡Nos plus! ¡Vamos! Zilón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias solitarios! ¡Aquí están los regrados! ¡Encidó! ¡No, no! ¡Ayudé! ¡Más que a los regrados! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vienen caer los fierros! ¡Eh! ¡Vienen caer y aquí está! ¡Muy bravo! ¡Y aquí está! ¡Alguien está! ¡Dios que nos va arriba! ¡Es el chenero! ¡Dios que nos va en el terreno! ¡Aunque está la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La cobra! ¡El cliente está arriba! ¡Lucha! ¡Melea! ¡Sólo por el traspedida! ¡Garso se aplaude! ¡Es el campeón de Faragomi! ¡Elecidia quiere pelea! ¡Alguien está! ¡Y un autárquico pirante! ¡Un campeón! ¡Aaah! ¡Elecidia quiere pelear! 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 ¡Elecidia quiere pe ¡Ahí están, señoras y señores!